Tenemos comunicación con Julio García, director de Canal 5. Don Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez está dispuesto, según parece, a conceder el indulto a los sediciosos? Pues me parece muy bien. ¿Qué te parece? Es decir, vamos a ver, vamos a ver. Podríamos terminar la entrevista diciendo que en noviembre de 2019 Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía dependía del partido de gobierno. ¿Vale? Aquí podríamos terminar la entrevista, Javier. Pero tenemos que tener en cuenta que, claro, que les va a facilitar el indulto y la amnistía y lo que haga falta, porque estamos hablando de los socios de gobierno. Y entre estos socios de gobierno que son los independentistas, los secesionistas, ya pueden ser vascos o catalanes, están los de Podemos y toda esta morralla de partidos que no tienen... Bueno, me voy a serenar porque, hombre, yo soy de Cataluña y yo lo estoy viviendo, Javier. Y como yo, muchas personas. Y es un insulto, es un escupinajo en la cara lo que está haciendo Pedro Sánchez con estos nueve presos. Es decir, la cárcel que están teniendo ahora ellos, para mí la quisiera. Los privilegios. Luego dicen que los políticos no tienen privilegios. ¿Me entiendes? Lo que sí que está claro es que la Fiscalía sigue órdenes del gobierno. El Supremo está ultimando, como ya sabrán ustedes, el expediente para el indulto. Aunque digan que la decisión no está tomada, Javier. Pero permíteme que diga que claro que está tomada la decisión. Por favor, por favor. Debemos suponer que el informe del Tribunal Supremo será contrario a la concesión al indulto. El gobierno ha dicho que tomarán la decisión que sea mejor para los intereses de España, pero da la impresión de que efectivamente serán los intereses personales de Sánchez los que primarán. Porque esto, a fin de cuentas, tú lo acabas de apuntar, es una contraprestación al cambio del apoyo de los separatistas en el Congreso, ¿no? Claro, claro. Es que yo no concibo que alguien pueda pensar que habrá justicia en este tema. Estamos hablando de una sedición, de algo muy grave. Hay dos partes en el Constitucional, en el Grupo de Nueve, que están en contra. Pero, ojo, no olvidemos un punto importante. ¿Qué es Europa? ¿Qué dirá Europa? Yo de Europa no espero nada, ¿eh? Ya te lo digo, Javier. Ya te lo digo. Porque los secesionistas de aquí, de Cataluña, tienen ya muy cuello abajo, cuello abajo, que se les va a indultar. Y si no, van a recurrir a Europa. Que ya parece que Europa sea más independentista o que respete las constituciones de los países. Aquí no nos han respetado nunca. O sea, que yo creo que de todas, todas, el pescado está vendidísimo. Ya no porque sean socios, sino porque además Europa, y ya lo demostró con Puigdemont, está al lado de los que quieren romper precisamente la Unión de Países. Fíjate lo que te digo. Efectivamente, nuestros socios europeos ya nos han demostrado lo poco que les importa este conflicto que consideran que tiene España cuando hemos pedido, pues eso, la entrega de Puigdemont, tanto Bélgica como un lander alemán. ¿Cuál ha sido la respuesta que hemos obtenido? ¿Han hecho caso omiso a las peticiones españolas? Claro, claro, claro. Es que ahora tenemos una crisis en Ceuta y Melilla, tenemos una gran crisis, podríamos decir, no estamos en guerra, pero casi nos queda un paso, es un ejemplo, no me voy de tema. ¿Y qué está haciendo Europa? Seguimos pensando que Europa, cuando las fronteras pertenecen a Europa, no a España, que es un detalle muy importante, Javier, es que a veces también se nos olvidan las cosas. Y en esto de Cataluña, repito y de nuevo comento que es el pescado, está vendidísimo de cara al verano, pues Pedro lo va a meter... Una cosa básica, Javier, yo ya sé que tú me preguntas a mí, pero yo te pregunto a ti, ¿crees que si le dan el indulto a los independentistas la ciudadanía va a decir algo? Sí, alguna denuncia del Partido Popular, Vox y tal. Pero nada, nos lo comeremos. Hombre, Julio, pero vamos a ver, yo creo que los ciudadanos se pueden sentir escandalizados por varios motivos. Yo, que también soy catalán, sé que en el PSC no va a haber críticas, pero ¿qué pasa con el votante del PSOE que no entiende ese tipo de decisiones? ¡Bú, vaya pregunta! Se lo tendríamos que preguntar a ellos. Los votantes del antiguo PSOE están muy callados, están muy callados, no dicen nada. Y los que votan, evidentemente, al Partido Socialista actualmente también están muy callados. Entonces, de verdad, por lo menos te hablo de aquí, ya sé que eres catalán, te hablo de Cataluña, aquí ni pena ni gloria. Se les indultará ahí fuera, si no al tiempo. Habrá alguna manifestación, alguna concentración de alguna asociación, de alguna entidad, yo qué sé, de habla española y ya está. Pero es que las instituciones están tomadas por el Partido Socialista. Todo está atado y bien atado. No nos las prometemos, no nos tenemos que prometer felices, que no, que no. ¿Y los ciudadanos españoles no considerarán que esa decisión genera indefensión jurídica? Si tú o yo cometemos un delito, nos vamos a tragar íntegramente nuestra condena. ¿A qué viene el doble rasero? Si eres un político, ¿puedes delinquir impunemente? Por supuesto. Claro. Es que recientemente ha habido una resolución de Europa que ha dicho que va a tomar cartas en el asunto con el tema judicial de España. Va a terminar con los privilegios de los políticos españoles. Es que África termina en los Pirineos, Javier. África termina en los Pirineos. Y no nos queremos dar cuenta. No nos queremos dar cuenta que estamos a un paso de Venezuela. No nos queremos dar cuenta. Tú haces una encuesta por la calle y preguntas, ¿usted cree en la justicia? Hacerlo. Verá la gente lo que te dice. Que no. ¿Cómo va a creer en la justicia? Con lo que hemos visto y las aberraciones que vemos diariamente, Javier, diariamente, de todo tipo, con el tema de los niños, los mozales, etcétera, tal, para arriba, abajo, todo son aberraciones. ¿Está pasando algo? ¿Está la fiscalía actuando de oficio? La justicia desapareció hace tiempo. Y ya está. Y el que se quiera engañar a Javier, que se engañe. Pero la verdad es mucho más dolorosa. Y despertar a esta realidad duele mucho, coño, duele mucho. Perdón por la expresión. Ya lamento tener que darte la razón, Julio, porque todos recordamos, no hace tanto como el gobierno entregaba las competencias en materia de prisiones al gobierno vasco. Todos hemos visto cuál ha sido el trato de favor que han recibido los presos secesionistas en las prisiones catalanas. Les hemos visto acampar a sus anchas, hacer campaña electoral, participar en actos políticos. Han tenido una serie de privilegios a los que no tenían derecho en función de su régimen penitenciario y que otro preso no hubiera tenido. Con lo cual todos nos tememos que efectivamente disfrutarán de un indulto a pesar de que no se merezcan. Pero Javier, ¿qué está pasando en las vascongadas, en Euskadi? Manifestaciones proetarras para celebrar los acercamientos del señor Marlaska. ¿Esto es justicia? Es que es injusticia cuando quitó José María Aznar, la Guardia Civil de Cataluña. ¿Esto es justo? Si hablamos de justicia, tenemos que hablar de si es justo o no es justo. Lo justo es para ellos y lo injusto para el pueblo. Y si te gusta bien y si no, pues también. Es que vamos, a mí me hace mucha gracia Javier cuando yo en mis programas o en mis ediciones hay gente que dice no, no, yo creo en la justicia. Bueno, les digo, pues bien, es tu opinión, ¿no? Aquí cada uno puede, pero eso sí, tú Javier o yo, si robamos una barra de pan para comer nos van a meter 20 años y ellos si roban a mansalva dinero público están a los días en la calle. No es literalmente así, pero es muy parecido, es muy similar. Bueno, por lo menos esperará Sánchez a que haya entrado el verano a ver si se queda, minimiza la polémica con motivo de las vacaciones o no. Encima va a tener el descaro de hacerlo por las buenas y las bravas. Yo creo que esperará el verano. Tonto no es, tonto no es y con tantos asesores supongo que alguno tendrá alguna lucidez y le dirá que lo diga después del verano. Tengamos la fiesta en paz, evidentemente. Luego, cuando ya llegue otoño y de nuevo pues venga el mal tiempo, supongo que ya se pondrán manos a la obra. Ahora el gobierno ya está ya en fase de prevacaciones, con lo cual a mí me sorprendería que hubiera ya una publicación de la decisión que toma el tribunal, pero vamos, para final de verano seguro. No, no son tontos, ya lo hacen bien. Yo tengo que felicitarlo, de verdad, porque este Partido Socialista sabe mucho. La verdad es que sí, se salen siempre con la suya. Bueno, don Julio García, director del Canal 5, muchas gracias por acompañarnos en los intocables. A ustedes siempre es un placer. Gracias. Un saludo, muchas gracias. Señor Letrado, ¿qué opina usted? En principio hemos...